No habrá soldados. Donald Trump sacará a todos sus militares de la región en conflicto. Los quiere en la frontera sur y limitará los gastos de defensa para los organismos internacionales. Sacará a Estados Unidos de la OTAN. Se trata del compromiso que ha realizado el expresidente y candidato a la Casa Blanca para regresar a la oficina oval. Determinó reducir el número de armas y vehículos combativos que la potencia del norte entrega a las naciones en beligerancia. También prometió llevar a cabo el Proyecto 2025, con el que acabará con el Estado profundo y revivirá sus políticas fronterizas de su primer mandato. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Washington es un hervidero total. Así anda también la OTAN después de que Donald Trump anunciara culminar con la beligerancia en Ucrania, Medio Oriente y otras regiones donde tiene soldados para enviarlos a custodiar la frontera sur con México. Las pretensiones del magnate neoyorquino son las de revivir las políticas fronterizas y ubicar más de 5.200 soldados que impidan el paso de migrantes u otros elementos hacia Estados Unidos. Incluso planea desarrollar su Proyecto 2025, con el que acabará con el Estado profundo y reclasificará gran parte del gobierno federal. Al mismo tiempo, confesó, hasta que se logre construir el Gran Muro en su totalidad, trasladaremos todos los militares a la frontera sur del país. Es necesario que podamos tener un muro y una seguridad adecuada. Ese es un gran paso. Realmente no hemos hecho eso antes, o ciertamente no mucho antes. Además manifestó, tengo leyes muy malas para proteger nuestros límites por tierra con México, por lo que vamos a hacer las cosas militarmente. Sobre todo dijo que se está gastando mucho dinero en conceptos de beligerancia que no atañen directamente a Estados Unidos. De hecho, el Pentágono se mantiene a la expectativa, pues Trump ha prometido recortar la ayuda que su país brinda a Kiev y a otras naciones, incluyendo los presupuestos destinados a la defensa militar y a la producción de armamentos que no cuentan con la capacidad suficiente para sostener una batalla. Por otro lado, el candidato a la presidencia manifestó, no seré el único en enviar tropas a la frontera sur. También lo hicieron en su momento Bush y Obama, quienes me precedieron. Se trata de acompañar a la patrulla fronteriza. Con esa mirada, las alarmas están puestas en los principales programas que impulsa la Casa Blanca y que quedarán frustrados con la llegada de Trump a la oficina oval. Además, Trump planea reasignar otros agentes federales y sumar a la tarea a policías municipales y efectivos de la Guardia Nacional, aportados voluntariamente por los estados gobernados por republicanos. En ese orden, aliviará la presión sobre los centros de detención. A su vez, dijo que construirá campamentos enormes para detener personas mientras sus casos son procesados y esperan sus vuelos de deportación. Incluso sostuvo que cualquier negativa del Congreso para apropiarse de los recursos necesarios usará el presupuesto del Ejército, como mismo lo hizo en su primer mandato. Quiere invertir más dinero en el muro fronterizo de que el Congreso había autorizado. También ha dicho que los militares volverán a casa y saldrán de los países que no le han aportado nada a la economía estadounidense. Criticó la gestión de Biden, que ha gastado más de un billón de dólares en entregar armas a Zelensky. A su vez, juzgó a la OTAN por tener miembros dentro del grupo militar que no aportan de manera equitativa al presupuesto del organismo y no significan potencias para la defensa de Occidente. Lo más probable, según él, es que Estados Unidos se aleje de la organización transatlántica. Este será el escándalo más grande de la historia militar de la potencia del norte, al extremo que los expertos y funcionarios están asustados, pues como mismo hizo en el Tratado de Armas Nucleares, ha señalado que saldrá del bloque militar por no aportar beneficios palpables para el país. Por otra parte, indicó que se han realizado muchas pérdidas de aviones, helicópteros, tanques y municiones en Ucrania, por lo que terminar en menos de un día esa confrontación forma parte de sus objetivos bases. Por consiguiente, está proponiendo una nueva postura de Estados Unidos ante la vista internacional. Eso sin contar que su segundo mandato sería disruptivo tanto para la política interna como para la internacional, y por supuesto para la economía mundial. Prometió una reorganización radical de la OTAN. Se siente más capacitado para sortear los obstáculos que le impidan avanzar. Quiere a todos sus soldados de vuelta. Llegará a la Casa Blanca con una visión de venganza, no solo en cuestiones militares, sino políticas y judiciales. Para ello, cuenta con un amplio grupo de jóvenes seguidores muy radicalizados que estarían preparados para ocupar puestos en la administración en una estrategia de concentración del poder en manos del presidente. Trump acabará con los contrapesos del Congreso e intenta reducir el rol del gobierno federal. Quiere aplicar una política de deportación más grande que a la aplicada por Heinze Hauer en 1954. De esta manera, si llega de nuevo a la presidencia, tratará de ir mucho más allá, reconfigurando al ejército como una herramienta todapoderosa que se desplegaría en el territorio estadounidense. Tal es así que en uno de sus mítines prometió, rescataré a Aurora y a toda ciudad que haya sido invadida y conquistada. Pondremos en la cárcel a esos crueles criminales sedientos de sangre o los echaremos del país. Es por eso que intenta militarizar la frontera sur y ha prometido traer de vuelta a miles de soldados estadounidenses del extranjero. Por otro lado, cree en la posibilidad de utilizar a las tropas en prioridades de política nacional, como las deportaciones y el control de los disturbios civiles. Incluso dentro de sus locuras está la de destituir a los oficiales del ejército que se oponen ideológicamente a él. Sin dudas, aparenta aumentar su poder en torno a él mismo. De hecho, muchos ya lo ven con miedo. Creen que será un cambio considerable para el ejército y la propia sociedad estadounidense. Otros auguran graves implicaciones para el país y en el mundo, sobre todo por las restricciones que se han impuesto tradicionalmente al uso de esa institución en el territorio nacional. El propio Biden lo ha dicho y lo ha denunciado. Trump sueña con una revolución agresiva para destruir la idea misma de Estados Unidos. Y es que intentan cambiar leyes y modificar actitudes militares del país sostenidas en la Constitución. No se trata de reducir gastos innecesarios, sino que sus ideas traspasan cualquier déficit presupuestario. Trump da una señal de una mayor inclinación autoritaria para un segundo mandato. Trump está pensando recortar impuestos, cancelar las políticas contra el cambio climático y adoptar una agenda aislacionista y no cooperativa en el ámbito internacional. Además, y para colmo, indultará a cada uno de sus partidarios acusados de atacar el Capitolio el 6 de enero de 2021. Sin dudas, Trump estará trayendo a casa a los militares para reforzar a la política federal y a las patrullas fronterizas. Trata de aplicar un proyecto maximalista. Entre sus propuestas está la de suprimir el apoyo financiero y humanitario a Ucrania. También mantendrá el apoyo a Putin y abrirá un complejo panorama de incertidumbre para la Unión Europea, a quien desprecia totalmente. Y aunque el fin es sacar a Estados Unidos de la OTAN, tiene las de perder. Sucede que los congresistas de ambos partidos introdujeron discretamente en el proyecto de ley anual de política de defensa en 2023, aprobado con apoyo bipartidista, un texto que limitaba el poder del presidente para retirar al país de la alianza. No obstante, su retórica de hacer a la OTAN inactiva puede generar mayor contradicción entre los miembros y provocar una reducción del artículo quinto que garantiza la defensa de los estados integrantes en caso de una agresión. Por otra parte, el acercamiento a Moscú puede provocar una hecatombe militar. El exmandatario está decidido. Hará de su segundo mandato un período histórico en Estados Unidos. Con leyes y disposiciones nuevas que supuestamente protegen sus fronteras, la seguridad nacional amplíen su economía y fortalezcan al país como potencia global. No obstante, le costará, pues tendrá que chocar con el Congreso. Aún faltan días y está por ver quién gana las elecciones. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.